¡Hola! ¡Aaah! ¡Ahí sí va a estar tú! ¡Casi, casi! ¡Solo! ¡Están en cielo, están en cielo! ¡Hola! ¿Crees que tú eres mecanicales? ¿No? ¿Qué caras? ¿Cómo se te dio fuerte? ¿Cómo se te dio fuerte? ¿Qué caras? ¿Cómo se te dio? ¿Este es un roll? ¿El 17? ¿No? ¿El 18? ¿El 18? ¿No te quedan en el año? ¿No? ¿Por acelerar? ¿Ah? ¿Por acelerar? ¿Cuál es el 17? No sé si sale ahí no va a dar nada bien. ¿Ah, pero ya después se le trae bien? Si, 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 si. No, 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 no. No, 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 no. Por el dinero, te lo llevé enseguida del mecánico de él. No, viejo, no, no, te lo llevé el mecánico enseguida. Así le fueron yo. Dijo, no mames, 30 años. 30 años, por esta mamada. Wow, dijo, no mames. No, 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 te lo hago gratis. Ah, no, no, nada de eso. Cerramos el caso, no te chistes. 30 años, me decepcionó, como amigo. So, now, yo le dije nada enseguida, mamá no me mienta lo mismo. Este va por 30 años con él. El único que nada hace es honestidad, ¿verdad? Y el trabajo lo pago. Lo que es, tú. I work in a dealership, I work in a dealership, I work in a dealership, I know the facts of them. Exactly, si querés pedir, este mecánico que a la vez, he worked for 30 years for B&W as a B dealer. Esto es un problema, pero también hay un problema. Yeah, I know people like that. Si entiendes, he's smart. He's average, he's average, and I don't know what situation. Entonces el mecánico me dijo a mi camarada en su camino, yo la ayude, he sat up right here, and he called a city a mi actor. No mames, en serio? He's still there. Y el médico le pedía, ¿qué onda, amigo? Quien a fumar, le dije así, en vez, quien a fumar en el palco con calor. Le dije que no me volvieras a hablar, güey. Es que yo soy una persona, viejo, que vamos a ir straight out of your face. I don't give a fire, fuck. If you fuck me over, yo te voy a decir como me siento cabrón. And if it escalates, we're definitely going to do something about it. Right. You know? Si, ahí lo llevo el carro. Y qué vergüenza de dar cabrón, agacho la cabeza, y yo estoy tratando de ir a mi carro. No, 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 no. Pero, de acuerdo, es la gente, la gente le hace. De acuerdo. They keep stealing. Cuando muero mi vida, si tengo que hacerlo. Como la aseguranza también de mecánico y de dedo. Porque, every time, every year you gotta change insurance. Why? They say you why. Porque cada vez que su insurances se vuelvan, el insurances se vuelvan. Entonces, cada vez que lo insurances se vuelvan al cambiar de insurances, cada vez que lo insurances se vuelvan. ¿Me lo hicieron para la insurances? Yo tenía el gai con triple A en todas las compañías. ¿Me bajas de precios cuando los colores 6 meses o 6 meses a year? ¿Por qué estás charging so much? No, 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 no.